Yo digo que Natalia es originaria de Colombia, entonces viene por allá de Bogotá, ¿no? Ah, de Medellín. De Medellín, sí. Y vino a estudiar su doctorado acá, sin estar. De hecho, ella ya se graduó, ya es doctora, recientemente. Entonces, pues nos va a platicar de estos temas de inmersión y complejidad topológica. Entonces, adelante Natalia, por favor. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien. Bueno, la plática se llama inmersiones y complejidad topológica, pero yo les quiero contar más bien en realidad de qué les voy a hablar. Yo les quiero contar que hay un problema que se llama el problema de inmersión de espacios proyectivos reales. ¿Por qué les quiero contar que existe ese problema? Bueno, primero porque es un problema difícil, en los últimos años nadie ha hecho como avances significativos en el tema. Segundo, pues porque es interesante, matemáticos o un topólogo muy grande de acá de México que se llama Samuel Guitler, bueno, ya murió, se llamaba Samuel Guitler, se interesó por este problema. Uno, está relacionado con complejidad topológica, complejidad topológica es lo que yo hago, es un área dentro de la topología algebraica, chiquitica, pero que está creciendo, es muy fuerte en el departamento. Por ejemplo, el profesor Jico que les acabo de hablar ha trabajado en complejidad topológica. El profesor Jesús González trabaja en complejidad topológica. Tercera, porque estoy casi segura que todos vamos a entender el problema de qué va, o sea, cuál es la pregunta de qué busca, pues qué se busca resolver. Y cuarta, porque quinquita que dentro de unos años alguno de ustedes sea topólogo y diga, esto está súper fácil y puede hacer algo, ¿no? Entonces vamos a empezar súper fácil. Entonces lo primero es quitar esa ventana de allá. Ya. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es un manifold. Entonces un manifold es un espacio topológico, normalmente hablamos de la dimensión del manifold. Otra gente le dice variadas, pero yo normalmente cuando pienso en variadas estoy como pensando en geometría algebraica, entonces yo le digo manifold. ¿Cierto? Bueno, un manifold siempre tiene una dimensión. Vamos a decir que un manifold es de dimensión K, ¿sí? Si alrededor de cada puntico uno puede encontrar una vecindad, de tal manera que esa vecindad es topológicamente equivalente a una bola abierta en RK, ¿sí? Ahora, topológicamente equivalente significa que eso puede ser un homeomorfismo o que eso puede ser un difiamorfismo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Listo. Entonces, por ejemplo, este es S1. ¿Alguien así de la definición se anima a decir S1 de qué dimensiones? Dimensión 1, ¿no? Porque si por ejemplo agarras un puntico acá, entonces tomate como este arquito abierto y vas a poder producir un homeomorfismo a menos 1, 1, ¿no? Entonces, S1 es un manifold de dimensión 1. La misma historia si uno toma, digamos, S2, no se ve bien, pero digamos si tomo los Z mayores que 0, entonces estoy como en el hemisferio superior, ¿cierto? Y como que uno le puede apachurrar y es un pedacito de R2. Entonces, S2 es un manifold de dimensión 2. Súper fácil, ¿no? Listo. Entonces, bueno, una cosa que le encanta a los topólogos es poder, o sea, se cogen un espacio y dicen, no, ¿qué podemos decir de este espacio nuevo, no? Hay preguntas de este tipo. Dado un MK, ¿cierto? Un manifold de dimensión K, ¿cuál es el N más pequeño de tal manera que yo pueda encajar MK en R a la N? Ahora, uno necesita saber qué es un encaje para poder entender qué le están preguntando, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es un encaje? ¿Alguien tiene una idea de qué es un encaje? Es un retiro de... Es un espacio de direccionación. Exacto. Pero para los que no sabemos, entonces... Un encaje es... Primero, el primer ingrediente es que sea una función propia, ¿sí o qué? Que vuelva compactos en compactos. Entonces, por ejemplo, una función de R en R, constante, ¿es propia? ¿Propia? Ahí, de tarea, ¿no? Una función de R en R que sea constante, a ver si es propia, ¿no? Listo. Que sea inmersión. Inmersión significa que en cada punto la derivada de esa función sea inyectiva, ¿sí? Y entonces un encaje simplemente va a ser una inmersión inyectiva. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Que si yo tengo un manifold de dimensión K, ¿cuál es el n más chiquitico que yo puedo encontrar? De tal manera que existe una función de ese manifold a Rn que sea inyectiva, que vuelva compactos en compactos, y que la derivada sea inyectiva en todo punto. Eso es lo que le están preguntando a uno cuando le están preguntando... Pues, ya lo dije. Eso es lo que le están preguntando a uno, ¿no? Entonces, bueno, este problema es súper difícil. Hay un topólogo súper famoso. A ver, ¿yo de dónde está? No, ahorita les digo. Este problema es súper difícil, pero digamos acá. Si yo tomo la identidad, bueno, o sí, esta función, de CnRn más 1, que acá x lo manda en x, eso es un encaje. Ahora, para darnos una idea de por qué el problema anterior es difícil, el profe Hico les acabó de definir espacios proyectivos, ¿no? Que usted llega y identifica puntos antipodales, ¿no? Bueno. En este caso, pues uno puede agarrar Rpn, lo definen como un espacio consciente a partir de Cn, CnRn más 1, pero resulta que cuando uno hace esta identificación, ya ese espacio proyectivo no se puede encajar en Rn más 1. O sea, mientras Cn sí se puede en este espacio proyectivo, ya no lo puedes encajar ahí. Entonces, bueno, esto era para darnos una idea de por qué el problema es difícil. Ahora, un topólogo súper famoso, creo que alemán, Whitney, ay, pero voy súper adelantada, no, entonces volvamos. Listo, ahí, hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, acá, ¿ustedes han visto esta figurita alguna vez? ¿Qué es? O... Es un globo que hacen los payasitos. Puede ser, yo nunca la he visto, pero sí, puede ser. Bueno. No, entonces lo vamos a ver en el video. Qué bueno que no la han visto. Ahora voy a ver si puedo ir al video. Ah, bueno. Esto se va a llamar la superficie de hoy, ¿no? Miércoles. Si así no es. Aquí, ¿qué? Más a tu derecha. Más a mi derecha. ¿Es esta derecha? ¿La otra? ¿La otra? ¿Control? 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 Ah, sí. Y ahora, ¿me salgo? ¿Qué hago? ¿Cuál es la otra pantalla? ¿Cuál es la otra pantalla? ¿Cuál es la otra pantalla? Bueno, ¿qué les dije? La de la función, inmersión, no sé qué. Ah, no, eh... Eso. Más, más. Ya, play. Play, llévele, play, llévele. No, porque no se veía. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, entonces, el videíto. Apuesto que algunos sí lo han visto. O uno parecido, ¿no? Es un avioncito que puede dibujar en 3D. ¿no? ¿lo hayan visto? tienen que ser más ñoños ¿qué tal y después salgan un meme y no entiendan el meme? o sea es como como un ocho ¿ya? está bien bonito ¿no? bueno ahora si logro volver al TAF al TAF oh sí bueno esto se supone que es el plano proyectivo o sea el que el profeico ahorita les dijo que ustedes agarraban el disquito ¿no? y que identificaban si este se supone que ese es este pero no, no es o sea sí, sí es pero no es un encaje o sea se supone que este es RP2 pero RP2 realmente no puede ser encajado en R3 nada más puede ser inmerso en R3 ¿cierto? o sea inmerso significa que tenemos una función del plano proyectivo en R3 tal que el diferencial es siempre inyectivo ¿no? o sea realmente bueno el videíto que vimos esa figurita es una inmersión del del plano proyectivo en R3 en R3 pero dices que no se puede no se puede encajar o sea encajar si logro Dios ¿por qué lo hago al revés? encajar encajar significa que la función sea propia que sea inmersión o sea que el diferencial sea inyectivo en cada puntito ¿sí? y que sea inyectivo o sea un encaje es una inmersión inyectiva ¿y entonces en el videíto? en el videíto solo tenemos inmersión no no tenemos inyectividad ¿ok? entonces ahora sí volviendo al topólogo que les dije ahora súper famoso Whitney a él se le ocurrió preguntarse ¿cuál será el mínimo n tal que yo puedo meter en ese n todas las todos los manifolds de dimensión k? primero demostró que era 2k más 1 y después trabajó más y fue capaz de demostrar que ese n tenía que ser 2k valía con que fuera 2k ahora como ya les había dicho el problema de preguntarse por encajes es difícil entonces uno relaja un poquito la pregunta y dice bueno entonces ¿qué tal? ¿cuál será el mínimo n de tal manera que yo puedo inmersar? no sé que haya una inmersión del manifold en r a la n ¿no? como sea que se conjuga entonces uno reemplaza la pregunta por esto ¿todo el manifold de dimensión k cuál es el n más pequeño tal que existe una función de mk en r a n tal que la derivada de f se inyectiva en todo punto o sea que sea inmersión ¿listo? bueno pues el profe Hiko ahorita también les ayudó lo de la botella de Klein ¿no? les dijo que la pegan con subir del toro y que uno hacía unas orientaciones y que pegaba y no sé qué y este era el dibujito ¿no? no sé si se los hizo ¿se los hizo? bueno pues la cosa es que este dibujito tampoco es un encaje o sea esto se puede encajar en r4 pero en r3 este dibujito dado que se autointersecta es simplemente de nuevo una inmersión ¿listo? bueno entonces a mí lo que me interesa es hablarle a ustedes de espacios proyectivos y relacionarlos con complejidad topológica que era el área que yo les dije que es fuerte acá bueno una de las áreas en las cuales son fuertes en el departamento entonces la complejidad topológica de un espacio de X intuitivamente se define como el mínimo número de reglas necesarias para planear un movimiento en un espacio o sea yo tengo dos puntitos X y Y yo tengo dos puntitos X y Y y yo quiero decir como ir moverme de X hasta Y ¿si? eso es una regla ahora uno quisiera que esa regla fuera continua aquí están mal etiquetadas las cosas y continuidad significa que si X está cerquita de X' y si Y está cerquita de Y' entonces el camino de ir de X a Y aquí debería ser Y y no Y' el camino de X a Y pues debería estar como cerquita del camino de ir de X' a Y' eso es lo que uno quisiera ahora eso no va a pasar a menos de que el espacio sea contractil el profe Hico les dijo que significaba que el espacio fuera contractil ay cómo no seguro si contractil es como que ah pues hay un dibujito más adelante hay unos dibujitos estos dibujitos por ejemplo este espacio es contractil porque como que yo puedo ir apachurrando el espacio así continuamente y llevarlo un puntico este espacio es contractil este es contractil este es contractil pero este espacio no es contractil no hay manera como de apachurrarlo y llevarlo un puntito entonces changos entonces a menos de que de que el espacio sea contractil siempre vamos a poder o sea cuando el espacio es contractil siempre vamos a encontrar una regla para moverme de x a y y todo va a ser continuo bonito el resto del tiempo pues quién sabe depende del espacio voy a poder necesitar más de una regla y cuando les digo voy a poder necesitar más de una regla significa que como que voy a tener que partir el espacio en abiertos y en esos abiertos decirles cómo me voy a mover dentro de esos abiertos sí va a haber continuidad pero globalmente no va a haber continuidad sí entonces pues en general depende depende del espacio entonces por ejemplo ¿no será que dependa de un subconjunto del espacio? no depende de la topología bueno depende de muchas cosas pero en particular depende del espacio con el que uno esté trabajando o sea definitivamente lo que sí es claro es que si el espacio no es contractil no va a haber manera de que con una sola regla yo pueda decir cómo me voy a mover voy a necesitar partir el espacio en más abierticos ahora puede pasar que ese número de abierticos no sea finito puede pasar que sea infinito pero pero qué pero pues pero pues a veces es finito como en ese uno en ese uno es finito en las esferas es finito ¿no? entonces por ejemplo si aquí tomamos ese uno yo quisiera decir o quisiera dar las reglas para moverme de X a Y entonces bueno lo que los topólogos encontraron es que hay que dar dos reglitas se necesitan dos reglas para decir cómo moverme en ese uno y esas reglas dependen de si los puntos son antipodales o no son antipodales entonces si los puntos son antipodales pues normalmente uno diría ay no pues muevas en el arquito más chiquito que haya entre los puntitos ¿no? pero en los antipodales hay problema porque pues este arquito es igual que este arquito ¿no? entonces lo que hicieron fue ah no entonces vea si no son antipodales como estos de acá muévase en el camino más cortico ¿cierto? muévase perdón en dirección esta dirección antihorario ¿no? y si los puntitos son antipodales pues muevas a interhorario en esta dirección y ya y en esos abierticos va a haber continuidad ahora más o menos la misma idea funciona para para las otras esferas más o menos la misma idea hay unas leves variaciones bueno ¿y esto qué tiene que ver con complejidad topológica? bueno la cosa es la siguiente resulta que el topólogo que se le ocurrió inventarse la complejidad topológica o sí digamos que se le inventó se dio cuenta que este problema es equivalente siempre que casa diferente de 1, 3 y 7 porque son h espacios espacios de hop lo que sea que eso signifique se dio cuenta que poder decir cuál es la dimensión de inmersión de los espacios proyectivos es equivalente a calcular la complejidad topológica de de los espacios proyectivos y eso es lo que tiene que ver con complejidad topológica ahora ¿se entiende cuál es el problema? ¿me entendieron más o menos qué es lo que queremos? ¿sí? porque ya acabé ¿puedo repetir? sí perdón ¿puedo repetir? no, sí ya acabé o sea lo que dice ahí dice si K es diferente de 1, 3 y 7 lo que hicieron estos topólogos tres topólogos fue demostrar que la complejidad topológica de estos espacios proyectivos es igual al menor entero a n tal que yo puedo meter a rpk pero por medio de una inmersión o sea no encaje sino inmersión en r a la n menos 1 o sea voy a tener o sea es equivalente a encontrar una función de rpk en r a la n más 1 tal que esa función cuando yo la derivo su diferencial en todo punto es inyectivo esos dos problemas son equivalentes hallar la complejidad topológica de este espacio o encontrar esa función es exactamente lo mismo en el ejemplo del videíto ¿cómo lo traduzco? en el ejemplo del videíto ¿cómo lo traduzco? o sea en el ejemplo del videíto tenemos que rp2 ¿cierto? esta esta es una inmersión como sea que se llame f está inmerso en r3 ¿cierto? eso es lo que quieres y esa es la menor dimensión de inmersión ¿la menor? sí esa es la menor entonces lo que estamos diciendo es que la complejidad ay Dios mío espero que no la estén barrando de rp2 porque no sé si está normalizado o no es el menor entero n tal que n-1 o sea esto sería n-1 o sea que n es 4 eso es lo que está diciendo es que la complejidad topológica rp2 es igual a 4 y pues ya eso era todo lo que les quería contar espero que no haya estado muy terrible una pregunta entonces el problema es dejar ahí en términos de K si a mí sí el más chiquito en términos de K pues pues si se puede si si se puede o sea por ejemplo hay un topólogo que se llama Donald Davis y lo que Donald Davis ha hecho es dar resultados de inmersión o no inmersión ¿qué significa eso? resultados de inmersión positivos significa así vea yo puedo coger este espacio proyectivo y puedo encontrar mi inmersión a este RN eso significa un problema de inmersión una respuesta positiva una respuesta negativa significa vea definitivamente este espacio proyectivo no hay manera en que yo le pueda encontrar una función o sea no va a existir una función de este espacio proyectivo a este RN eso es digamos como un teorema o un resultado negativo de no inmersión entonces este topólogo que te digo Donald Davis lo que ha hecho es utilizar la descomposición binaria de la dimensión del plano proyectivo para dar resultados entonces o sea agárrese de donde pueda por ejemplo este resultado de que la complejidad topológica de estos espacios es lo mismo que calcular la dimensión de inmersión se prueba con algo que se llama clases características que si se vienen a estudiar topología acá lo van a poder ver con el profe Jico y es súper buen profesor entonces o sea depende de tantas herramientas como se pueda ahora el mismo topólogo Donald Davis ha utilizado sucesiones espectrales para para hablar de dimensiones de inmersión y calcular otra cosa que se llama complejidad topológica secuencial y cómo ir aproximando entonces depende o sea depende de donde usted se pueda agarrar cuando se hablaba de los espacios contractiles contractiles sí ¿tiene eso algo que ver con la demostración de haberme integrado de Cochín? ay Dios yo no me acuerdo le habíamos todo eso de haberme integrado de Cochín ¿alguien se acuerda? sí bueno porque se rodeaba con una curva y luego se... es similar a lo que antes hay pero en estas caminas a lo que me se han utilizado es un poquito más general pero es como ¿le habías o sea uno estaba como contando vueltas alrededor de una singularidad o algo así ¿no? pero pero entonces si uno tiene ahí un huequito el espacio no está contractil o sea si uno tiene ahí un huequito o sea la cosa es que como que la singularidad este es el cosito ¿no? el mundo y por aquí está la singularidad ¿no? entonces yo empiezo como que por acá está la curva y yo empiezo a contar cuántas veces se enrolla la curva ¿no? pues este espacio o sea uno como que quiere quitar el polo ¿no? o algo así y o sea eso sin el puntico ya ay no depende de la dimensión en R2 no sería contractil pero si estuviéramos en R3 pues ya es otro cuento ¿qué? ¿yo qué estoy diciendo? no el hielo no no o sea lo que se está diciendo es que ¿qué? que si uno utiliza la hipótesis de que el espacio sea contractil para utilizar para probar el teorema Kochi o que las ideas son similares o sea no pero contractil creo que no pero sí 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 definitivamente tiene relación con topología algebraica oye Natalia una pregunta ¿crees que el doctor Jesús también trabaja estos temas? ¿esto? claro nosotros hicimos un paper de complejidad topológica secuencial en el que hay conjeturas acerca de si uno es capaz de probar que si cierta complejidad secuencial es un numerito puede mejorar los resultados de inmersión o no inmersión que se tienen en la actualidad sí sí oye pero es que él también hace cuestiones de ciencia de datos ah sí de topología estocástica creo que ocupa este tipo de resultados ¿tú has escuchado algo de eso? lo de topología estocástica no y en ciencias de datos creo que era que estaba como más interesado como en análisis topológico de datos eso eso quise decir pero si usa estas herramientas o quién sabe no quién sabe ahí sí le toca preguntarle yo pensaría que en principio o sea complejidad topológica en principio allí todavía no porque digamos en análisis de datos o pues en topológica el data análisis apenas están como empezando a probar teoremas que se necesitan de estadística o teoremas similares del álgebra entonces yo pensaría que hasta ahorita no han llegado a cosas como complejidad topológica pero habría que preguntarle a él pues sí sí claro ni idea pero le puedo preguntar a Jacob que es el gran nudista de la escuela eso sería raro Natalia pues es una persona que trabaja en nudos no le vayan a decir más preguntas más preguntas yo tengo ahí más ¿se puede regresar un teorema donde decía que ah me puedo regresar voy tenía una variedad de dos dimensión K ah el de Wigman oh pero ese por ejemplo podemos considerar las gráficas como una variedad ¿no? la gráfica de una función K3 3 y K5 no son encajables en R2 ah las las grafos K3 y no son encajables en R2 pero no son no son manifolds no lo que pasa es que aquí las variedades de la fuente son como de dimensión 2 entonces cualquier gráfica la puede encajar sin que haya luz sin que haya ningún tipo de luz en R4 o sea ahí tu K es 2 y este es R4 y cualquier gráfica la puedes encajar en R4 sin que haya cruce lo que lo que no pasa es que sea plana o sea no la puedes encajar en R2 sin que haya cruce pero no todas las gráficas son manifolds ¿sí? o sea si las piensas de dimensión 2 sí ah si las piensas de dimensión 2 sigo o sea el tema es tan perfecto cualquier variedad cualquier gráfica es una variedad de dimensión 2 en R4 sin que haya cruce ok no hay ningún problema lo que es cierto es lo que dice no todas las gráficas son planes no todas las gráficas las puedes encajar en el plano ok sí o sea por ejemplo este esto da como una cota o sea el toro de siempre se puede meter en R3 y eso sí es un encaje ¿sí? esto es nada más una cota o sea lo que miente que es una cota que te dice todos los de dimensión K se pueden encajar en esta dimensión no me acuerdo y ya ¿más preguntas? ¿comentarios? ¿no? ah yo le dije una pregunta ¿la complejidad topológica es un invariante topológico? sí el profe Jico les dijo que era un invariante topológico pero ¿saben que es un invariante topológico? ¿no? o sea hay una herramienta en topología que digamos se llama homotopía digamos entre espacios y esa herramienta te dice como qué tan parecidos son dos espacios bueno te dice que si tengo una homotopía que es como una función de este espacio a este espacio y bueno y una composición que es como la inversa homotópica pues como que esos espacios se comportan muy bien topológicamente entonces lo que Yuriko está preguntando es que si es un invariante eso significa que si yo cojo un espacio A y luego un espacio B y mediéndolos por medio de esa herramienta resulta que son como lo mismo resultan siendo como el mismo espacio la complejidad topológica de A tiene que ser exactamente la misma complejidad topológica de B o sea como que si te pones las gafas de la homotopía las gafas de la homotopía te dicen ay esas dos cosas son la misma y ya bueno gracias más preguntas no ya más preguntas